80.000 espectadores se congregan en el estadio de Chamartín para presenciar el encuentro internacional de fútbol entre las selecciones representativas de Argentina y España. Esta última viste camiseta roja y pantalón blanco. Los capitanes son Allegri y Gainza. A las órdenes del árbitro inglés, Mr. Ellis, comienza el partido. Saca de centro a Argentina y Labruna hace un cambio hacia el extremo derecho Bollé, que inmediatamente sufre el acoso de Ramoní. Consigue, sin embargo, centrar, pero Biosca desvía en corto y Navarro despeja la situación. Fuertes recibe un pase de Basora y dejando correr la pelota a la entrega Caínfa, situado en el lateral derecho del área argentina. Centra y el balón tropieza el lombardo. Vuelve a centrar y en la línea frontal recoge Basora, hace una finta y tira con la izquierda. Ogando detiene con dificultad. Inmediatamente otra situación de peligro es salvada en última instancia por Allegri. Ataca ahora el conjunto argentino mediante una buena combinación del ala izquierda, Labruna del Ostau, pero la defensa española, jugando con gran serenidad, deshace la internada. Un ataque fulminante de la delantera española culmina en un colocadísimo disparo de Basora que rechaza el poste. 80.000 gargantas gritaron gol y la del locutor, por supuesto. Un disparo a Bocajarro de Marfé se incrusta entre las rodillas de Ogando. Suerte se llama esta parada. Puchá desapoya un nuevo ataque español. Envía sobre Caínfa pletórico de juego. Lanza este un centro tiro y el balón se estrella en la escuadra izquierda del marco argentino. 0 a 0 al final del primer tiempo. Se inicia la segunda parte con un avance español eficazmente neutralizado por la defensa sudamericana. Este es el famoso Tucho Méndez. Allegri saca una falta desde lejos. Falla Ramallez. Viene oportuno Infante y clava el gol argentino. Consternación en los graderíos. Otro frustrado ataque del equipo español. El precioso remate en plancha va a la red, pero por fuera. Profunda internada de Tucho Méndez ante el que se repliega la defensa española. Navarro Fede en corto a Ramallez. Mosimesi sustituto de Ogando en la segunda parte, hecha por tierra las últimas esperanzas del equipo español. Y el encuentro termina con el resultado de 1 a 0 a favor del equipo visitante. In Deutschland liegt schon Schnee auf den Fußballplätzen, aber in Madrid scheint noch die Sonne beim Länderspiel Spanien gegen Argentinien. Ein Schuss und Argentiniens Tor nachhält. Es ist ein hartes Spiel. Spaniens Bascora stürmt und 80.000 schreien Tor, doch der Ball traf nur den Pfosten. Die Spanier werden vom Pech verfolgt, eine saubere Flanke, hoch kommt der Ball, der Ball fliegt vorbei und der Spanier ins Netz. Halbzeit noch immer 0 zu 0. Ein neuer Vorstoß der Spanier scheint zu gelingen, aber endet im Schoß des Torwarts. Da brechen plötzlich die Argentinier durch. Ramallez springt zu kurz und Infante schmettert ins Tor. Argentinien gewann 1 zu 0.